Bienvenidos, hoy comenzamos nuestra primera lección de tejidos, estaremos haciendo la cadeneta y recuerda suscribirte al canal, darle like a este video para que recibas todas las lecciones y aprendas a tejer Bien, todo proyecto de tejido comienza con una cadeneta y para efectos de este curso entero voy a estar utilizando este hilo por varias razones una de ellas es que no tiende a deshacerse, lo que hace que sea más fácil de manejar y segundo, por asuntos de la vista, de que usted va a poder ver con mucha más facilidad lo que estamos haciendo este hilo es diaclírico y la aguja que voy a estar utilizando en este caso no sé si lo pueden ver ahí, es una aguja G o de 4.25 milímetros G o 4.25 entonces, vamos a comenzar vamos a tomar, normalmente dejamos un pedazo bien largo pero para que puedan observar vamos a tomar la punta del hilo y lo cruzamos sobre el hilo principal formando un lacito ¿ok? la punta del hilo lo cruzamos sobre el hilo principal y el hilo principal lo llevamos hacia atrás por encima del dedo índice y con el dedo del corazón lo pillamos repito hasta ahí el hilo principal, recuerden que normalmente dejan un rabo más largo lo cruzan sobre el hilo principal el hilo principal lo llevan hacia detrás del dedo índice y pinchamos con el dedo del corazón luego vamos a tomar la aguja la aguja se toma con lo que es el gancho como tal hacia el lado izquierdo yo lo tomo así como si fuera una cuchara pero hay personas que lo toman más acá eso es una elección personal y en el nudito que habíamos hecho al principio en el lazo, perdonen introducimos la aguja que se dice clavar la aguja la pasamos por debajo y hacia atrás y queda el nudo del principio eso no es una cadeneta, ese es el nudo vuelvo, el rabo del hilo por encima del principal el principal hacia atrás por encima del índice clavo la aguja por debajo y halo hacia atrás y ahí queda el nudo es un nudo que se puede acrecentar o se puede hacer más pequeño y vamos entonces a proceder a hacer la cadeneta la aguja por debajo y hacia atrás por debajo y hacia atrás ya aquí tenemos 3 cadenetas 1, 2 y 3 vamos a repetir todo el proceso el rabo por encima del hilo principal el hilo principal el hilo principal hacia atrás por encima del dedo índice clavamos la aguja por debajo y hacia atrás este es el nudo del comienzo por debajo y hacia atrás una cadeneta por debajo y hacia atrás según usted cuando está comenzando estos nudos es muy normal que usted tienda a apretarlos mucho, mucho, mucho con el tiempo lo va a dejar de hacer según vaya desarrollando la capacidad de hacer el movimiento sin apretarlo un montón trate de fijarse en eso por debajo y hacia atrás y esta es la cadeneta así es como se ve es la base de todos los proyectos cada proyecto le va a decir a usted cuantas cadenetas necesita hacer así que los dejo toda la semana haciendo cadenetas y practicando este nudo y ya la semana que viene estaremos practicando nuestro primer proyecto gracias y los espero la semana que viene recuerde suscribirse recuerde darle like y cualquier duda puede escribirnos aquí en Vida de Nosotros o en la página Instituto de Tejidos en Facebook gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!